La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor La superpotencia del sonido en México, el rey del sabor Hola, estás escuchando la música del Rey del Sabor, Enrique Huerta Enrique Huerta